Alebrijes de Oaxaca empataron ante los Toros del Celaya en el Coloso de Ixcotel con marcador de 1x1, duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Ascenso MX. Pasaron 15 minutos para que la escuadra oaxaqueña, por conducto de David Sánchez, abriera el marcador. Sin embargo, después de haberse adelantado, los Toros del Celaya se fueron hacia adelante y al minuto 23 de la mano de Patricio Gómez emparejaron los cartones. El segundo tiempo fue parejo, ya que las dos escuadras no aflojaron por ningún momento y los arqueros de ambas porterías fueron piezas claves para que ningún equipo se llevara la victoria. El equipo de la Verde Antequera sumó 7 puntos, mientras que los de Celaya llegaron a 5. Después de este duelo, Alebrijes jugará el martes ante Jaguares de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez dentro de la Copa MX. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias! ¡Gracias!